Bienvenidos a una nueva entrada del diario de la Vuelta a España, bienvenidos a una nueva previa de la edición 2023. Seguimos avanzando, cogemos poco a poco la normalidad en la carrera y ya estamos en la cuarta jornada de la carrera. Como siempre, antes repasamos lo sucedido en un día, una tercera jornada donde Renko Bene Puler era el primero en golpear de los favoritos y además era protagonista por partido doble, no solo ganaba sino que además se caía después de la línea de Meta golpeándose contra un auxiliar que estaba colocada en la parte de fotógrafos. Más allá de lo de Renko, dubitativo Roglic, buenas piernas de Enric, Jonas muy metido en carrera, muy bien Ayuso y una fuga donde vimos a Damiano Caruso y a Lennar Kamna siendo los dos corredores que más lejos llegaron. Nos vamos a una cuarta jornada que comenzará en Andorra la Bella y que acabará en, de nuevo, suelo catalán, acabará en Tarragona. Una jornada con tendencia negativa, prácticamente 700 metros se descienden más de los que se ascienden, 1800, y con dos puertos en el menú, el Alto Beltal y el Col de Lilla. Dos puertos de tercera categoría y dos puertos que no presentan larga duración y de hecho el Col de Lilla, que es el puerto que más cerca está de la línea de Meta, es una carretera bastante amplia, bastante ancha y que no debería causar demasiada gureza o demasiado problema para los Sprinters. Unos Sprinters que tendrán dos puntos clave, el primero un Vals bonificado, ese Spring Intermedio, también importante para la regularidad y sobre todo la línea de Meta situada en Tarragona, una línea de Meta que tiene una particularidad y es que esta línea de Meta tiene dos puntos clave. El primero, para llegar a la misma, a 500 metros de la llegada en una curva izquierda, un estrechamiento, importante estar ahí bien colocado y sobre todo lo que veis en pantalla, que es picando hacia arriba. No son porcentajes muy altos, comenzamos en torno al 6% y va cayendo esos porcentajes, que sí lo son para Sprinters, pero unido, ya digo, a esta colocación izquierda nos va a dejar una llegada nerviosa, una llegada tensa y con ese aliciente de llegar picando hacia arriba. Por suerte, como veis en pantalla, no va a llover, mañana no, no hay posibilidades, prácticamente son nulas. Vamos a tener una jornada soleada, sobre todo cuando lleguemos hacia Tarragona, va a ir aumentando la temperatura y llegar a establecerse en torno a los 30 grados y el viento, sí que hay que tener cierto cuidado en la parte central, cuando estamos a la altura más o menos de la herida, sí que golpeará de manera lateral y lo va a hacer con cierta fuerza, difícil, complicado, pero ¿por qué no? Bueno, va a ser algo que pongan dificultades o que dé algo de chicha al pelotón y siempre pueda favorecer una escapada que lo tiene muy difícil en esta jornada. Respecto a los favoritos, bueno, pues, póker, ¿no? A full con Sprinters y con Keiden Groups, que fue segundo el otro día en esa etapa, un poco espejismo de Montjuic, pero que nos vale para saber que está bien de su caída en la contrarreloj por equipos inicial y que Keiden Group es, en principio, el gran Sprinters de referencia de esta vuelta a España. Va a tener rivales, evidentemente, en esa llegada que le favorece que esté picando, Alberto Dainese, un corredor oportunista y que a este tipo de días se le dan bien y que además viene a ganar en territorio noruego una jornada bastante parecida y una llegada similar. Marin Vandenberg, que también viene de levantar los brazos y es un Sprinter que, si hay algo de dureza, siempre le favorece. Y en la misma línea, los tres que cierran, García Cortina, evidentemente, cuanto más duro mejor los Sprinters. Varian Coquart, que no le acaba de venir Mara Coquart, este tipo de llegadas, y Molano, que yo creo que es el corredor de los Sprinters referencia, que más pierde por culpa de esta llegada, ya digo, en ligero ascenso. Es difícil, y ya lo digo, decir que hay más favoritos que estos como tal al Sprint en una llegada. Yo creo que ya el resto son realmente outsiders. Me quedo con estos cuatro, me quedo con Hugo Page, que también viene a ganar el limusín en una llegada no parecida, pero bastante similar. Orluis Aular, el corredor de Caja Rural, que junta David González, van a ser los elegidos en estas llegadas y creo que el venezolano va a ser quien Sprinte y quien busque la victoria o un buen puesto, al menos en esta llegada. Milan Menten, que quizá, y dudo o no, quizá yo creo que es el séptimo Sprinter, es la línea entre el Sprinter favorito y el Sprinter Utsider. Yo creo que Menten es el séptimo y yo creo que de esos cuatro, quizás el que más capacidad tiene para ganar. Y Van Gestel, que yo estoy empeñado en que Dries Van Gestel va a hacer una gran carrera. Creo que es un corredor rápido, que cuanto más dureza mejor y creo que a este tipo de llegadas le viene bien. El otro día fue vigésimo primero en Montjuic, pero creo que es un corredor que tiene entre ceja y ceja una tapa, que es un corredor con capacidad para meterse en las fugas, pero que en este tipo de jornadas con tensión, donde hay que salir por el córner, colocarse con más dureza, puede hacerlo bien, puede hacerlo muy bien y por qué no, incluso soñar con levantar los brazos, aunque sea excesivamente difícil. Por último, acabamos recordando, como siempre, que la etapa comenzará en torno a 1 y 20 del mediodía y acabará sobre las 5 y 20 de la tarde, un poquito antes que los días previos. Si habéis llegado hasta aquí, agradezco el me gusta, agradezco la suscripción y por supuesto, como siempre, os animo a dejar vuestros comentarios en el canal o bien dejando vuestras impresiones sobre la carrera, como veis la etapa de mañana o bien pidiéndome opinión sobre algún corredor, como siempre digo que no mencione. Hasta aquí, me despido, nos vemos mañana, digo adiós, chao chao, se despide Sergio Yustos, se despide el Profesor Flandre.